La ex presidenta de ANCAP y ex gerenta general de Gaza Yago había presentado la demanda por 7.200.000 pesos en el mes de febrero por salarios impagos, indemnización por despido, aguinaldo, licencia, salario vacacional y perjuicios varios cuando estuvo al frente del proyecto de la regasificadora. Horas antes de que se conociera la sentencia que le da la razón en primera instancia, Jara publicó una carta en su cuenta de Twitter en la que asegura que en una carrera de 30 años se encuentran muchas situaciones que exigen interés para defender principios. Es un camino cuesta arriba, afirmó. Siempre he defendido mi trabajo, como creo que cada uno defiende el propio, y como mujer estoy acostumbrada a levantar un poquito la voz para que me escuchen, agrega. Jara explica que en esta forma de actuar se encuadra la demanda que realizó contra Gaza Yago por el incumplimiento del contrato laboral que mantenía con su persona. La ingeniera afirmó que no podía permitir que quienes tienen la obligación de brindar garantías sean quienes pretenden limitarlas.